¡Hola Friends! Seen todos bienvenidos a un video completamente distinto a lo que hago normalmente en mi canal. La verdad es que he tenido muchas ganas de hacer esto que van a ver ahorita, que la verdad no sé si es algo 100% inventado o si en realidad ya existía yo ni enterado de este tag. Probablemente sea lo segundo. Pero bueno, el día de hoy quiero dar como que inicio a este tag, si es que no existía y si existía, pues, autonominarme. A un tag que me gustaría llamar mis mejores anécdotas. Este tag consiste en que tengo que contar tres historias de una lista de situaciones que estén relacionadas con mi trabajo en YouTube. Esta lista, pues, son bastantes como que temas o motivos por el cual contarías de las tres mejores anécdotas que has vivido gracias a YouTube. Básicamente, para no enredarme mucho, hay una lista de temas o situaciones en las que yo tengo que contar tres historias de esa lista que hayan sido para mí las mejores que me han pasado gracias a YouTube. La voy a ir explicando en la lista para que las personas que voy a nominar entiendan más o menos y para la gente que también quiere intentar hacer el tag, pues, adelante, para que estén, pues, más... para que sepan más, este, de qué se trata. Igual, de todas formas, acá en la descripción les voy a dejar, este, pues, como que la lista y todos los detalles del tag para que lo puedan hacer. Y bueno, la lista empieza con tu felicidad más grande. En ella tengo que contar una historia de algo que me ha hecho muy, muy feliz este, gracias a lo que he hecho en YouTube. Tu momento más emotivo, o sea, el momento en el que hayas posiblemente llorado, inclusive, ya sea de buena manera o de mala manera, o no he llorado, sino que te hayas puesto muy sentimental en ese momento. Tu momento más épico, y esto se refiere al momento en el que quedaste impactado del resultado, o sea, que ni tú ni tu público se lo esperaba. Tu video o live stream más elaborado, o sea, contar la historia del video o el live stream al que le has invertido demasiadas cosas, ya no nada más dinero, sino también tiempo, esfuerzo, este, no sé, de todo. Tu mejor experimento. Estos lo van a entender muchos de los youtubers, probablemente algunos no, pero con tu mejor experimento me refiero a que estoy muy seguro que todos hemos llegado a la etapa en donde queremos probar algo nuevo, queremos intentar algo nuevo, que probablemente pueda ser una como nueva parte del canal. Tu momento más desagradable, que en este caso, pues, el nombre lo dice todo, este, el momento que más hayas dicho, fue tan malo este momento, que no lo voy a olvidar. Tu video más popular. Con esto me refiero a qué hiciste en ese video, y si sabes a qué se debe que se ha hecho tan popular, porque hay ocasiones en donde un video se hace tan viral que no sabes ni por qué. Tu mejor logro gracias a YouTube. Esto, pues, el nombre también lo dice. Este, tienes que contar una historia que relate algo increíble que hayas hecho, o, este, una de las metas que tú tenías para tu vida y que se logró gracias a YouTube. Tu peor susto. Susto. Creo que aquí, este, se van a identificar más los que hacen, este, gameplays, pero no nada más los que hagan gameplays, también pueden hacerlo cualquier otra persona. Inclusive un blogger creo que alguna vez le han hecho una broma, este, en donde lo han asustado. Inclusive yo creo que un cocinero ha pasado sustos en donde, uy, casi me corto el dedo con el cuchillo o algo por el estilo, algo salió mal y salió un susto. O en relación a todos, o sea, a todos los que estamos en la plataforma hacemos un video. Y yo creo que algo que sí puede ser un susto es algo que preparaste muy bien y que por accidente se eliminó. Eso para mí sería un susto enorme. Y por último, una mejora personal. A esto me refiero de que cuando comenzaste en YouTube a lo mejor tenías una personalidad y gracias a YouTube, pues, mejoraste como persona y, pues, probablemente se pueda hacer una muy buena historia. Así que yo voy a contar tres de estas historias de la lista que les acabo de presentar. Voy a contar tres historias de esta lista. Y al final voy a tener que nominar a algunas personas. Como mínimo tengo que nominar a dos personas. Así que bueno, yo voy a contar mi historia de el momento más emotivo, el video o live stream más elaborado y mi mejor logro gracias a YouTube. Pues bueno, comenzando con el momento más emotivo, yo creo que fue cuando llegamos a mil suscriptores, la verdad. Siento que ese fue el momento más emotivo que me ha pasado porque cuando fue todo el proceso para llegar a mil suscriptores, pues iba llegando gente de repente nueva que estaba diciendo oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué hay tanto movimiento? Pues no, pues es que estamos tratando de llegar a esta meta. Y aparte de que los suscriptores que yo tenía, bueno, no tenía, sino que todavía tengo, gracias a Dios, siguen aquí y siguen apoyando el canal y eso se los agradezco infinitamente. En ese proceso de llegar a los mil suscriptores, muchos estaban con la idea de que no, pues hay que hacer esto, hay que hacer lo otro y hay que hacer esta otra cosa y Tony, haz esto para que podamos hacer esto. Y es como que se estaban organizando entre ellos para poder cumplir una meta que yo quería. Pero lo estaban haciendo de una forma que yo no quería, sinceramente. Yo, el objetivo de que yo tenía para llegar a mil suscriptores era literalmente que mil personas, mil usuarios llegaran al canal a disfrutar del contenido, que ese era mi principal objetivo, que ellos pudieran venir a ver mi contenido, que lo disfrutara y a ver qué pasaba una vez que llegaran esas mil personas. En parte se logró, pero la verdad es que todo el proceso fue una locura, en serio. Cada live stream, cada video, cada proceso para seguir creciendo fue una completa locura, la verdad. Recuerdo que la serie de video, no de video, sino la serie que hicimos en vivo, que fue Pokémon Rojo Fuego, con las reglas que ponía un Nuzlocke para la vez que ponían los suscriptores. Ese live stream como que fue el que más estalló en todo mi canal. Fue como que el que le dio la bienvenida a muchísimos de los suscriptores que tengo ahora. Y yo creo que a partir de ahí fue cuando empezó a estallar el canal, la verdad. Ahí fue cuando empezó a estallar, cuando empezaron a hacer todo este movimiento, toda esta movida de alcanzar los mil suscriptores. Y cuando finalmente llegamos a los mil suscriptores fue, wow, fue algo que yo consideraba imposible de alcanzar. O sea, si llegas a mil suscriptores era porque ya tenías un equipo súper elaborado, ya tenías una imagen súper profesional, ya tenías todo un historial en YouTube. Entonces, cuando yo llegué a mil suscriptores era de, bestia, qué chingón, qué buen logro. Me gustaría seguir haciendo este trabajo y me gustaría ver ese mismo apoyo en el futuro. Y pues es algo que sigo haciendo en la actualidad. Sigo trabajando para hacer mejores videos, tener una mejor imagen, pues hacer lo mejor que se pueda con lo que tengo. Así que pues yo creo que eso ha sido pues como que el momento más emotivo, el proceso, bueno, más que nada aparte del proceso, el momento cuando llegamos a mil suscriptores. Porque todos se levantaron diciendo felicidades, lo lograste, se cumplió la meta. Y pues el momento cuando se llegó por fin a terminar el video del especial de mil suscriptores, fue como que, yo creo que fue igual de épico que el día que llegamos a mil suscriptores, la verdad. Ok, viene el momento de contar qué pasó con el video o el live stream más elaborado que he hecho. Bueno, más que en sí un video, fue una película. Para la gente que no está enterada, hace aproximadamente unos cuatro años, unos, posiblemente yo creo que unos cuatro, cinco años más o menos. Cuando yo estaba en la preparatoria, yo me junté con mis compañeros, con quienes estaban en un grupo de teatro de la escuela. Ya era prácticamente pues el último semestre de la escuela, ya era lo último de lo último. Y ellos querían graduarse celebrándolo de una manera pues muy, muy especial. Queríamos hacer algo, bueno, más bien como que el mandamás del grupo de teatro. Quería hacer algo muy, muy especial. Una obra de teatro súper buena, súper épica. Y empezó a escribir un guión de una historia de una pareja que pues... Bueno, todas esas historias... Bueno, el tema de la película se los voy a dejar acá abajo en la descripción, junto con la película. El caso es que empezó a escribir el guión y conforme fue empezando... O sea, como fue desarrollando la historia, ellos empezaron a ver más este proyecto como una película, no como una obra de teatro. Entonces fueron pensando y fueron viendo detalles de... Y si este proyecto fuese una película, ¿qué vamos a necesitar? ¿Qué tenemos a la mano y qué no? Entonces yo no me había enterado de esto, de la película, hasta casi un mes después de que empezó el último semestre. Llega mi director de teatro, mi maestro. Me lo encontré, de hecho, en un supermercado me lo encontré. Y me comentó que pues este muchacho estaba escribiendo este guión y que tenía más la idea de, en vez de que fuera una obra de teatro, que fuera una película. Y yo, pues, me interesó mucho la idea cuando dijo que era un nuevo proyecto para una obra de teatro, pero en ese semestre, el último, yo quería poner todo mi enfoque, yo quería poner toda mi atención en ese semestre para no salir bajo. Quería tener, por lo menos, que en el último fuera el más sobresaliente o por lo menos uno de los más sobresalientes. Pero cuando llega el tema de que es una película, algo que yo quería hacer desde que me empecé a meter todo en este tema de la postproducción, siempre quería trabajar en una película. Entonces, me comenta este proyecto que, pues, o sea, ya no es una obra de teatro, ahora es hacer una película. Y yo dije, sí, estaría muy chingón, la verdad, participar en esta película, pero, les soy honesto, profe, quiero enfocarme en este semestre, quiero enfocarme en salir bien en este último semestre. Sí, me gustaría apoyarlos, pero ya no como actor. Me gustaría apoyarlos más ya con el tema de la postproducción, que yo siento que haría un muy buen trabajo, aparte de, o sea, excluyendo el tema de la actuación. Por supuesto que me hubiera encantado haber participado en la película, me hubiera encantado tener un papel, pero yo quería más que nada la postproducción, porque como ya estaba muy familiarizado en ese tema, pues, yo pensé, bueno, no me va a tomar mucho tiempo, la verdad. Entonces, yo le dije, si le parece muy bien a mi compañero que yo sea el encargado de la postproducción, encantado participo en la película. Mientras me pidan ser actor, yo no voy a participar. Y sí, dicho y hecho, mi maestro se lo comentó a mi compañero, al quien estaba haciendo este guión, y dijo que, de hecho, para eso me buscaban, para ser el editor, para ser el encargado de la postproducción de la película. Lo cual dije, encantado. Participé en esta película, estuve en todas las sesiones de grabación para saber qué voy a necesitar para estas escenas, qué no voy a necesitar, si va a requerir corrección de colores, corrección de luz, si va a requerir esto, que lo otro. Me interesaba mucho estar en el lugar donde se estaba grabando para saber qué iba a necesitar y qué no. Si iba a ocupar materiales que necesitaba grabar aparte o descargar, pues para ya tenerlos preparados para el día que necesité empezar a editar. Conforme fueron pasando las sesiones de grabaciones, a todos se nos fue complicando el tema de estar presente en la sesión de grabación o en la sesión de edición, porque algunos me acompañaron a editarlo. Pues como les digo, se fue complicando el tema porque aparte de hacer la película, pues estábamos en la escuela. Las tareas, exámenes y todo eso se nos estaba complicando bastante. Y hubo una sesión que se iba a grabar en mi casa para la escena del brujo y todo esto, que en realidad iban a ser dos personas que iban a interpretar al brujo. O sea, iban a ser... no era un brujo, sino que eran dos, pero los protagonistas escucharon que era un brujo y resultaron que fueron dos. Y pues los dos estaban locos, ¿eh? Y al final, pues estos dos muchachos que iban a interpretar a los magos no se presentaron el día de grabación que urgía grabar esa escena. Entonces yo le comenté a mi compañero, al creador de este guión, que qué le parecía si en vez de que fuera un... Digo, que en vez de que fueran dos hechiceros, fuera uno con doble personalidad. O sea, que estuviera totalmente loco de remate. Le encantó la idea, le dijo que... me dijo que sí. Aparte de que ya, pues, no teníamos otra opción para conseguir a alguien más que interpretara a los brujos. Y ahí, en ese momento, yo di la idea y todos me voltearon a ver para que yo interpretara al brujo. Me dio mucha risa ese momento porque fue como de que yo di la idea, pero todos querían que yo hiciera ese papel porque ya habían visto lo que yo hacía en YouTube. Y dijeron, Tony, tú eres perfecto para hacer algo así. Total, pues, dije, es una escena corta, no necesito aprenderme gran cosa de texto. Entonces, pues, fui leyendo parte del guión y dije, pues, bueno, vamos a intentarlo. Y sí, lo grabé, grabé al brujo, bueno, a los brujos, que en realidad me van a ser dos, pero terminé siendo uno con doble personalidad que está completamente loco. Que en realidad me hubiese gustado grabarlo varias veces porque usamos una escena donde se escuchaba mejor el audio. Había una escena mejor que la que pusimos en la película porque tuvimos varios problemas, la verdad, al momento de ya empezar con todo el tema de la edición porque estaba todo desorganizado y aparte se usaron materiales distintos. Entonces, con algunos se escuchaba bien, con otros no. Inclusive, otros se acomodaron muy mal y se escuchaba fatal. Entonces, pues, la escena que utilizamos era una de las aceptables, pero se escuchaba muy bien. Entonces, pues, usamos una de las escenas en donde me medio trababa, pero dijimos, déjalo así porque el güey está loco, entonces, ¿cómo va a hablar bien? ¿Cómo va a estar pensando bien? O sea, está loco, el güey siempre está... Yo soy este vato, no, en realidad estoy pensando... No sé, el güey estaba loco y... Y, pues, así se quedó. Este, yo interpreté a los brujos y, pues, el día de la... Que fue ya, pues, terminar de editar todo fue un total desastre porque me pasaron archivos que, pues, sí se iban a utilizar, pero al final no. Otros de que mejor usa este, otros de que en realidad eso no tenemos que ponerlo, eso no tiene que salir. Duramos literalmente... Bueno, yo aparte, este, edité unas cuantas escenas, pero, este, hubo un día en específico, este, para editar la película. Literalmente estuvimos casi 24 horas editando esa película. Digo, yo sé que hay películas que se han tardado meses, inclusive años para editarse, pero, pues, esta era nuestra primera película. No teníamos mucho tiempo, se iba a estrenar literalmente una semana antes de graduarnos. Entonces, pues, lo bueno es que terminamos de editar y el problema más tenso, el momento más... ¡Ay! que me viví ese día fue que... fue el día de la presentación. Porque terminamos de editar la película, este, en la mañana yo le agregué últimos detalles, que era música y todo, efectos de sonido y todo eso, que era muy fácil, la verdad. Terminé de editarla, creo que era un... Si no estoy mal, era un jueves o un viernes en la mañana, como a las 11 más o menos terminé de editarlo. Pero el detalle aquí es que no podía renderizarlo. El archivo pesaba tanto que no lo podía renderizar mi computadora, necesitaba espacio. Y yo no tenía espacio, no podía borrar cosas, porque las cosas que ya estaba guardando eran para mi canal. De hecho, estuve bastante tiempo pensando, este, una forma de hacer espacio, inclusive le pedí a mi papá una memoria externa para poder ir guardando cosas que no iba a utilizar, que al final, este, pues igual no terminó ayudando, porque igual seguía faltando espacio, faltaba demasiado. Total, estuve buscando formas, intentándolo, yo le dije a mis compañeros, oigan, hay un problema enorme, yo sé que hoy es el día de estreno, pero no puedo renderizar la película, no me está dejando. No, pues inténtalo de esta forma, inténtalo de esta forma, ningún método funcionó. Y bueno, pues... Me llevé la película así tal cual. Literalmente me llevé la película así en crudo, este, al día de estreno, y la proyectamos desde el programa de donde estaba editando. Obviamente nadie vio todo el espacio del escritorio, la línea del tiempo, este, la tabla donde estaban las escenas, nadie vio nada, o sea, la película se estaba viendo en pantalla completa. Yo antes había hecho eso, de ver un video en esa como previsualización, este, para ver qué onda con el video, cómo estaba quedando y todo. Pero el detalle que tenía esa previsualización es que era muy probable que se llegara a trabar en algunas partes. Y ese también era uno de mis miedos al momento de que se presentara la película desde la aplicación de edición. Lo bueno de todo es que todo salió bastante bien, este, la premier fue un total éxito, nos fue muy, muy bien, este, a todos, pues, cada quien ganó su parte de dinero y todo ese pedo. Este, sinceramente, fue de los proyectos más elaborados, más estresantes, pero la neta fue de los mejores, la neta, el proyecto más elaborado que he hecho, la verdad, y me encantaría volver a hacerlo. Pues bueno, ha llegado el momento de seguir con la siguiente historia. Lamento que la anterior fuera un poquito más larga. Pero de eso va, de eso va, de desahogarse y traer sus buenos recuerdos a este, a este tag. Así que bueno, vamos entonces con la última historia que les traigo el día de hoy, que es la de mi video más popular. Excluyendo los videos que he hecho de las recopilaciones de Patrón L, que de hecho, pues, son de las más populares. Uno de los videos más populares que tengo es la primera parte de Mario Party 10 en el modo de Bowser. Perdón, corrijo, ese no es el video más popular. El video más popular es el primer episodio de cómo entrenar a tu amigo. La verdad es que ese video, pues, era una nueva sección que quería hacer en el canal, este, dándole uso a mis amigos porque yo estaba pensando, eh, ok, estoy publicando en mi grupo de Facebook y en mi grupo de Twitter que estoy consiguiendo estos amigos. ¿Pero para qué? Si simplemente los voy a usar yo, o sea, no, no, dudo mucho que tengan una importancia relevante eh, para un video. Entonces fui pensando, este, una forma de cómo darle utilidad a estos amigos sin caer en el cliché de hola, hola, yo soy Donkey Kong, hola, yo soy Pikachu y vamos a tener una aventura. No quería hacer algo de ese estilo, sinceramente. Entonces, en esos días, en esos tiempos, eh, yo y uno de mis primos estábamos muy inviciados con Smash Bros, eh, con el, con la parte de entrenar a los amigos. Y poco a poco nos fuimos dando cuenta que usando ciertas, eh, ciertos detalles, ciertos items, ciertos modos de combate, eh, aprendían de esa cierta forma los amigos y eso nos llamó mucho la atención. Así que, pues, a partir de esa idea, pues, yo decidí hacer como que una, eh, como, no, no era un tutorial, sinceramente no era un tutorial porque yo no sabía del todo si esto era 100% real o si era algo que simplemente yo y mi primo nos estábamos dando cuenta de algo que simplemente está pasando de manera aleatoria. Así que yo quería hacer una especie como de video transitorio de cómo evoluciona un amigo cuando lo, lo entrenas en Smash Bros para ver qué tan cute se veía al principio y qué tan macabro se veía al final cuando llegas a su nivel máximo. Esa era la idea de cómo entrenar a tu amigo. Cuando subí el primer video, eh, recuerdo que en su primer día, su primer semana, creo que lo máximo que llegó fue como a 100 vistas o posiblemente un poco menos. Pero actualmente, y les juro que no tengo idea cómo es posible, el video tiene exactamente 16,472 vistas. Aparte de que cuenta con 311 likes y no entiendo. La neta no entiendo. ¿Cómo? ¿Cómo es que llegó a ese nivel? La verdad, no entiendo. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Comencé como si fuera una especie de tutorial? No, o sea, más bien, este, cuando alguien hace un tutorial pone tutorial de, no sé, aprende a... Cosas por el estilo, pues, pero ¿cómo entrenar a tu amigo? Yo pensé que alguien más lo iba a confundir a cómo entrenar a tu dragón, que esa era la intención, este, hacer el chiste de cómo entrenar a tu dragón. Pero que haya llegado a este nivel fue como... ¿Qué? Claro que es una sección que me gusta mucho del canal, este, es algo que me divierte muchísimo, pero que actualmente no puedo hacer, este, pues, debido a que no estoy en mi lugar original de grabación y aparte no tengo, no poseo, pues, eh, no tengo ahorita mis figuritas de amigo como para poder entrenarlos, mínimo, si quieren, Smash Ultimate. También recuerdo que ese video, este, estaba muy, muy intencional, este, para que mis amigos Kik y Munditos se dieran cuenta que, que hice como que una especie de parodia o simplemente un chiste, este, algo para reírse con lo que hizo, este, el Rubius, que él también subió un video, este, que entrenó a un Pikachu que lo llevó, este, a nivel 15 y que no sé qué y es como, wey, no lo subiste ni siquiera a la mitad y los mató, los masacró, o sea, ese Pikachu no estaba opeo, o sea, simplemente los dejó en ridículo a ellos. Pero bueno, este es el video más elaborado que tengo, no hice nada especial, simplemente lo único que hice fue hacer algo intencional como para que se rieran o lo de lo del Rubius o lo de cómo entrenar a tu dragón. Pero bueno, son cosas que pasan en el internet, este, tú haces algo, se vuelve popular, tú no sabes por qué o no se vuelve popular cuando te esforzaste. Así es internet, la verdad, uno nunca sabe. Pues bueno chicos, hasta aquí llega este video, mi tag de mis mejores anécdotas. La verdad, sí me gustaría, este, platicarles del resto de lo que hay en la lista, pero pues, para eso, fíjense, de hecho, no sé cómo haya quedado en edición, pero ahorita llevo media hora grabando y créanme que me gustaría platicarles una historia de cada una de la lista, pero pues, yo creo que es mejor ir escuchando distintas historias de parte de todos mis compañeros de YouTube, aunque pues no los conozcamos entre nosotros, pero igual, este, pues espero que la gente que salga nominada, pues, que se anime, que le entre este tema del tag, y pues, nada, que aparte de hacer el tag, pues, que se diviertan, que tengan pues, como que esa lluvia de recuerdos de que, ah, me acuerdo de esos tiempos, yo creo que ese es un toque mágico que tiene este tag, y bueno, pues ya para ir cerrando, este, así como lo dice el tag, voy a nominar mínimo a dos personas, que en realidad en este tag yo quiero nominar a cinco personas, y la verdad es que sí me gustaría escuchar mucho sus historias, o las historias que ellos decidan, este, comentar, no sé, me trabé, pero sí, me gustaría mucho escuchar sus historias, me gustaría mucho escuchar, este, algo que nos quieran contar de esta lista, así que, pues, la primera persona que voy a nominar es a Kik2912, la segunda persona, pues, obviamente, al señor mundo se le hizo, la tercera persona que quiero nominar es a YoshiGM, la cuarta persona que quiero nominar es a RetroLave, y a la quinta persona que quiero nominar para este tag es a Patrón L, espero que se animen a contarnos una historia de esta lista, que se animen a abrirse, a contarnos qué hubo detrás de él, o que nos ayuden a recordar todo este proceso cuando pasó algo en específico, yo creo que sería algo bueno, aparte de que es, este, como que algo chido, pues, este, aparte de desahogarte hasta cierto punto, pues, tener como que ese, ese ataque de recuerdos, que la verdad, pues, no sé ustedes, pero en lo personal, a mí me encanta, este, platicar todo lo que, lo que ha pasado, pues bueno, espero que les haya gustado este tag, espero que se hayan divertido, que les haya gustado, no sé, a lo mejor que les haya resuelto alguna duda, alguna curiosidad que tenían, este, sobre dicho tema, ya saben que si les gustan los videos que están viendo, si les gustó este video, pues, déjenme su manito arriba, y si les ha gustado lo que me está en el canal, por favor, suscríbanse, que se ven más cositas buenísimas, acá abajo en la descripción, como siempre, les dejo mis redes sociales, mi canal de Twitch, y obviamente, un video misterioso, que por cierto, muchos me han comentado de que, ¿por qué se llama video misterioso? Bueno, el video misterioso, básicamente va de que, pues, muy, varias veces van llegando gente nueva, y no conocen el contenido de mi canal, entonces, el video misterioso es un video sorpresa, que, pues, es de este canal, es un video que, probablemente tú no hayas visto, así que te invito a ver ese video, pues, para que sigas conociendo el canal, el contenido, y pues, si te gusta, pues, qué chido, porque de eso se trata, que lo disfrutes, y bueno chicos, espero próximamente hacer más de este tipo de cosas, de hecho, tengo pensado volver a hacer el video de 50 cosas sobre mí, porque, la otra vez, estaba viendo, mis videos antiguos, y me topé con mis 50 cosas sobre mí, y la verdad, conté muy poquitas cosas sobre mí, la mayoría fueron anécdotas, no fueron cosas sobre mí, la verdad, así que me gustaría volver a repetir, este, ese 50 cosas sobre mí, este, más real, más completo, no sé qué opinan ustedes, si están de acuerdo, o si mejor lo dejamos pasar, y bueno chicos, muchas gracias por haber visto, y nos vemos a la próxima, cuídense mucho, que ya los quiero, adiós. Gracias.